¿Qué tal aquí TheKiller? Bueno, Alessandro de TheKiller Y bueno, ¿en qué estamos hoy? Pues estamos en un mapa de Skyblocks Y dirán, oh, ¿por qué un mapa de Skyblocks? Pues, muy sencillo, no sé si... yo creo que muchísima gente en este momento, de hecho yo igual me hice la misma pregunta Eh... Luzu, Luzu Games, yo le llamo Luzu porque a mucha gente le llama Luzu Games y Luzu Vlogs, pero es Luzu Muy bien, muy sencillo, si oyen una música, un ruido de fondo de la tele, perdón, no olviden apagarla Y pues bueno, muy sencillo, ¿qué es lo que sucede? Pues que básicamente a mí... dije, wow, ese mapa de Skyblocks se ve diferente, o sea, no era como alguno que yo hubiese visto Y la mayoría, pues, que vi, le faltan muchos recursos, o sea, ibas a la isla que había allá al lado, que era una de arena y no había nada O los cofres le faltaba agua para hacer agua infinita y bueno, le faltaban un montón de cosas Entonces lo que he hecho es, he agarrado y he dicho, ¿saben qué? No encontré ninguno, me puse a buscar como loco de... El link de descarga de su mapa porque él no lo ha puesto No he encontrado ninguno Y entonces me he dicho, ¿saben qué? Estoy harto Me pongo a buscar como se hace un mapa de Skyblock Y hago uno exactamente idéntico, hasta miren No sé si se alcanza a apreciar, aquí está mi mouse Es que lo tengo en que grabe videojuegos No sé si se vea, pero yo ahorita le di click Y aquí estaba viendo un video de todo lo que tiene en su cofre Hice cálculos todo, entonces, si no me equivoco, esto debería de ser exactamente igual Tiene todo igual, hasta el bloque de arena tiene allá adentro Exactamente idéntico, o sea, ni siquiera tiene la isla normal de los Skyblocks de allá Porque la del uso no lo tenía La del uso era solamente esto Y con esto lo que se hizo Les dejaré aquí arriba un... ¿Cómo se llama? un link para que vayan a ver su primer episodio Para que vean las luzadas diarias Y pues bueno, ojalá les guste mucho este mapa Me ha llevado... Pues si vas... No hacerlo, me ha llevado... Hacerlo no me ha llevado mucho Pero todos los cálculos que tuve que hacer O sea, imagínense estar viendo un video y hacer cálculos de la cantidad de bloques que lleva esto O sea, estar haciendo cálculos de si aquí son 3 o son 4 Bueno, o sea, llevo fácil 2 horas haciéndolo 2 horas de puro cálculo Y como 15 minutos de hacerlo Este mapa lleva fácil 2 horas, 15, 2 horas y media O sea, es bastante O sea, ojalá y aprecien mucho el esfuerzo que hice Es exactamente igual Todos los bloques de arena que ustedes vieron en su episodio piloto Estarán acá O sea, todo está exactamente como allá Como en su serie Pues bueno, ojalá les guste mucho Hacían un like Se los agradecería muchísimo Suscríbanse para más Y mejores videos Hasta luego ¡Skyblog!